Y muy buena gente, ya ha pasado casi un mes desde que Minecraft Legends fue anunciado, y creo que este video debí hacerlo hace un mes más o menos, pero pues decidí hacerlo ahora, como saben, más vale tarde que nunca, así que hoy analizaremos todo sobre Minecraft Legends, su trailer y un gameplay que nos mostraron hace 10 días, pero antes de comenzar, si es que te gusta el Minecraft, te recomiendo que te suscribas, y si te gusta el video que dejes tu like, ahora sí, comencemos. Para empezar, Minecraft Legends es presentado con un trailer, el cual como todos los trailers de Mojang, son simplemente hermosos, aquí no vamos a hablar mucho de qué trata el juego, porque creo que eso ya lo dijeron varios youtubers, sino que nos vamos a centrar en cómo Minecraft Legends nos afecta y algunas teorías más, así que pasemos directamente al gameplay. Para que tengan un poco de contexto, trata de que todas las criaturas del Overworld se tienen que unir para luchar contra las del Nether, así de fácil como suena es como es, por lo que tenemos que ir uniendo a todos por nuestra propia cuenta. Con la primera escena del gameplay, ya nos damos cuenta de que tenemos unos gráficos muy bonitos, ojo, no realistas, bonitos, no es lo mismo, lo importante es que se vea bonito. También cuenta con muy buenos paisajes, y si se fijan, al final del mapa se ve como una neblina, igual a la del Minecraft de toda la vida, lo que me da a entender que será un mundo completamente abierto como Minecraft, y eso es lo que dijeron. Por lo que yo me espero un mapa completamente grande, en el cual podamos explorar. Obviamente, el mapa no va a ser tan grande como el de Minecraft de toda la vida, va a ser un mapa mucho más pequeño, pero también podemos ver que hay una gran variedad de biomas. Y en esta parte se puede ver el árbol de Baobá. Si es que no lo recuerdan, es un árbol el cual perdió las votaciones en 2018. También vemos selvas muy bonitas y detalladas, hay biomas secos como desiertos, y estoy seguro de que hay muchísimos más, solo que no salen en el gameplay. Por el lado de los mobs, se ven muy interesantes y bien hechos. Y otra cosa que se hace notar mucho es la presencia de magia, podemos ver diferentes hechizos y explosiones. Y aquí quiero que vean este detalle, miren cómo se cae esta torre, cosa que nos da a entender que tiene buenas físicas. Y si es que no son físicas como tal, son animaciones muy bien hechas. Por otro lado, no creo que podamos construir como en Minecraft de toda la vida, o sea, poniendo bloque por bloque. Pero sí podemos ver que podemos hacer construcciones, que yo creo que ya estarán diseñadas por Mojang. Y por último, nos dicen que Minecraft Legend saldrá en 2023. Una de las preguntas más frecuentes que se hace a la comunidad es sobre si Minecraft Legends es parte del mismo universo que Minecraft, y si aporta algo al lore de Minecraft. Y por la información que tenemos, Minecraft Legends se establece en el mismo universo de Minecraft, pero no de la manera que nosotros pensamos. Ya que los hechos ocurridos en Minecraft Legends no son más que una leyenda, el mismo nombre lo dice, que se transmite de generación en generación, entre aldeanos. O sea, que estos hechos podrían haber pasado hace mucho tiempo. También podrían no haber pasado, ya que es una simple leyenda, que pasa por las aldeas. Pero yo creo que estos hechos sí pasaron, ya que en Minecraft podemos encontrar ciertas referencias que nos dan a entender esto. Por ejemplo, tanto en el Overworld como en el Nether podemos encontrar portales completamente destruidos. Esto podría indicarnos que estos serían los portales de donde salieron los enemigos del Nether, que vemos en Minecraft Legends. También esto nos da origen a nuevas teorías sobre qué pasó con todos los mobs de Minecraft Legends. Porque en los gameplays se puede ver mobs completamente diferentes. ¿Será que se extinguieron? Pues probablemente sí, porque la extinción está confirmada en Minecraft con los fósiles. Y no sé si es que si se acuerdan de la arqueología que al final nunca añadieron, tal vez ahora podría ser añadida y enlazar Minecraft Legends con Minecraft normal. Pero también me podría estar equivocando, ya que solamente son suposiciones o teorías. Así que hay un último detalle que quiero analizar, y es si Minecraft Legends afectará de manera negativa a Minecraft. Cosa que muchos piensan que pasa, y justifican las cosas que no añadieron en la 1.19 diciendo que estaban desarrollando Minecraft Legends. Pero no creo que esto sea así. Espero que Mojang haya hecho un nuevo equipo para el desarrollo de Minecraft Legends, y que no esté usando al mismo equipo de Minecraft Vanilla. Porque en ese caso, de ser el mismo equipo el que desarrolla ambos juegos, vamos a tener peores actualizaciones cada año. Pero bueno, solo nos queda esperar que todo salga bien, y que podamos disfrutar de este juego, que se ve que promete mucho. Y bueno gente, eso sería todo hasta el video de hoy. Disculpenme si es que notan mi voz un poco extraña, es que sigo un poco enfermo de la garganta. Hace unos días no podía ni hablar, pero ahora ya estoy mejor, así que ya estoy grabando de nuevo. Así que mírense este video sobre Minecraft Bedrock, y aquí hay otro video que les recomiendo a YouTube. Hasta la próxima, chao.